Edición Metal Underground, desde Quito, Ecuador, con León Gómez. Bien mis panas, vamos a dar paso de inmediato a nuestro segmento Momento Dark, donde resaltamos, proyectamos y difundimos con la buena disposición que nos caracteriza todo lo inherente a la escena del Dark Electroindustrial en todas sus vertientes, bien hecho en Latinoamérica y el mundo. Para esta edición, la número 25, navegamos directo al Aeropuerto Internacional Harry Reid. El aeropuerto se encuentra ubicado a 8 kilómetros al sur del centro de Las Vegas y cuenta con una elevación de 2.180 pies sobre el nivel del mar. El aeropuerto sirve a la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Vamos a aterrizar en la pista 2.5 derecha para presentar al excepcional músico Lord Tedious. Omnimar, con sede en Moscú, Rusia, incluye como Fraud Woman a María Mar, una joya sombría en ascenso en el mundo del electropop oscuro. Omnimar inicialmente causó sensación en la escena de los clubes góticos de toda Europa con temas fascinantes como Boom Boom y Saddings. Sin embargo, es en temas inquietantes y conmovedores como Out of My Life, donde realmente llama la atención con su particular estilo de electropop oscuro alternativo. Su sonido es una amalgama distintiva que fusiona tratamientos de la cultura de clubes underground de Europa del Este con el pop sintético moderno de Occidente. Experimentando a veces con Tecno Oscuro, IBM y atmósferas industriales. Su último disco de larga duración, bautizada como Dark Pop, ejemplifica plenamente todas sus cualidades distintivas. Listo para el club, pero un ejecutado con alma y elementos orquestales y don tempo diseñado con buen gusto. Perfectos para vibrar. Dark Pop explora las diversas capas del sonido de Omnimar, encabezada por la deslumbrante María Mar. La distinguida y estilística voz de María va desde el Dance Pub hasta la impresionante balada y el febril Raymond Bloss. Todo en un contexto ecléctico de arreglos de sintetizadores sónicos. Lord Taddeus reside en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos y es un artista de rock gótico oscuro. Lord Taddeus es productor, compositor, cantante, guitarrista y DJ. Lord Taddeus lanzó su nueva placa de estudio este verano que incluye 11 canciones. La placa se bautizó como Skeletons in the Closet. Lord ha estado escribiendo y preparando el material de estudio durante bastante tiempo, estando oculto en la sombra sin publicar ninguna de las canciones. Y en su sencillo se presenta a muchas cantantes femeninas. Además de Les Warner, ex miembro de la banda The Cold durante la era del álbum Love and Electric. Allí Les Warner toca la batería en las canciones del reciente álbum de Lord Taddeus. En esta interesante producción encontrarás grandes temas, desde la balada gótica titulada como You Never Let Me Down, hasta el corte de club titulado como Destruction. Pasando por el rock gótico Bleed y el pop oscuro Speedball, se lanza el CD y las canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales del músico y productor. Asimismo, para descarga gratuita en su cuenta de Batcam. Lord Taddeus se acercó a Lady María y le preguntó si tal vez estaría interesada en colaborar juntos en una canción. María escuchó varias de sus canciones y ella le respondió diciéndole que muchas personas le piden que canten, pero que ella no elige hacerlo. Sin embargo, al escuchar sus canciones, le gustó su composición y su voz y decidió que le gustaría trabajar con él. Casualmente, ya estaba trabajando en esta canción, entonces se la envió para que María lo revisara y a ella le gustó. Dijo que su abuela solía decirle eso cuando era joven, el que ella dormirá cuando ya esté muerta, así como el título de la canción. Por lo que María sintió una conexión con el dicho y el prometedor tema. Por supuesto, María vive en Moscú, Rusia, entonces grabó su voz allí y posteriormente fue mezclado por Tony T. Lewis en la ciudad de Nueva York. El dúo se consolida y ahora también están trabajando juntos en una canción de seguimiento. Hey, Lord Tadius, María María, I hope that's our your world. I'm very, very soul glad for promoting your away song and majestic music. And here you have a friends in Exitosefian Radio that come from Quito, Ecuador. I am saying to all my love to both and very thanks for sharing with us your amazing music. Keep on moving and best rigors. Invitados mis panas a revisar en detalle las redes sociales y plataformas digitales del impecable músico de Estados Unidos, Lord Tadius, y de la excepcional María Mar de Omnimar en Rusia y aprecien al máximo todo su portafolio musical. Por lo pronto, los dejamos con su corte promocional titulado I Will Sleep When I Am Dead, sencillo de 2023, y que forma parte de su placa de estudio Skeletons in the Closet. Acá en nuestro segmento Momento Dark de esta, la edición número 25 de M1 Rocket Metal, edición Metal Underground, transmitiendo en señal digital desde Quito, Ecuador y para todo el mundo a través de www.exitosfmradio.com. And now I present to you our new single, I'll Sleep When I Am Dead. It's available on all the digital platforms, and you can download it from my Bandcamp site, lordthaddeusvegas.bandcamp.com. Please play the song and share it, and I hope to perform one day in your area. Thank you in advance, and stay safe, my friends. I'll hear your voices calling, and the living have all gone to the red. It's time for us to go dancing, and the darkness is never painted.